¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tunjukkan Tunjukkan ¿Mana? Tunjukkan di mana Tunjukkan di mana Tunjukkan Tunjukkan di mana ¿Mana? Masuk Tunjukkan di mana 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Master Aku tak sedar To обычно Aku lose control Serious Aku lose Aku lose Lepas tu Después de escuchar que hay gente que se escucha. ¿To ver? ¿Quién era de trading en el barril? Lo estoy contento. ¿Quién era? ¿Quién era del cine? No, 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 no. Ahora también powerbank, cable, todos los go�alles. Powerbank. Ñ en la guía. Pero ya, como de kawal. El Allah, ¡Dor! ¿Dónde está el porto? ¿Aquí está el porto, Daws? ¿Aquí está el porto? ¿Aquí está el porto? ¿Aquí está el porto? ¿Alguien la portilla? ¿Dale ? ¿Dale ? ¿Adi like? ¿Adi like? ¿Adi like? Tengo a lo que cosita No, 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 no. Adui. Ini bukan masalah nak beli baru, geng. Beli baru boleh. Apa aku nak sedut kejap, geng. Aku cari dulu, geng. Eh, masuk laut boleh selamat tak? Adui. Ya Allah. Kenapalah aku tak beringat ni? Takde. Kat pangkat aku takde. Ui, habis kunci. Masya Allah. Kunci aku masuk air. Geng, kunci masuk air rosak tak? Taus. Alam masuk air rosak tak? Alam aku masuk air. Kalau dia masuk sampai ke dalam, buat dia elektronik ni. Uncle, datang sini, Uncle. Sekejap. Aku buat mineral. Aku buat. Tak apa, Dawes. Aku boleh, aku boleh. Aku panggil Uncle. Uncle, datang sini, Uncle. Bawa mineral sekejap. Sekejap. Aduh, kenapa aku tak tinggal kat kereta tadi? Kalau kau nak basuh, kau undur sikit. Sini jauh sangat weh. Dia orang nak datang. Masuk air ni. Uncle, Uncle. Dengar tak, Uncle? Uncle. Kunci kereta aku masuk air. Ah. Okay, jomlah. Slow-slow. Nampak weh. Puan-puan. Anggul datang slow-slow, Uncle ke sini, Anggul. Datang slow-slow, hantai. Aku risau alam aku ni. Masuk ke dalam air. Air laut ni. Terima kasih kerana menonton!